¿Qué tal amigos de Once? Los saluda a Matías Giraudi desde las instalaciones del Barrial, donde Rayados entrenó puertas cerradas este día lunes, después de haber conseguido la clasificación en Torreón a semifinales. Ya con horario confirmado, el miércoles 21.05 en el estadio BBVA será la ida. Y la única duda es lo que pasará con Rogelio Funes Mori, el delantero que fue casi descartado por Antonio Mohamed en su conferencia de prensa post clasificación. Y es una duda o será duda hasta el final su presencia en el equipo titular o al menos en el banco de suplentes para el encuentro de ida que, como les dije, se jugará este miércoles en la ciudad de Monterrey. Rayados volverá a jugar luego Antienecaxa el sábado a las 20.30 en Aguascalientes y el domingo viajará hacia la ciudad de Houston para por la tarde tomar su vuelo rumbo a Qatar para arrancar la experiencia en el Mundial de Club. Los invito a seguir todo lo que pase con Rayados, con Tigres que rompió fila, con los equipos del norte y la liga femenil, obviamente, en las redes sociales de Oncediario MX y Oncediario.com ¡Gracias!